Las fuerzas militares también trabajan para evitar que los menores de edad tomen el camino de la guerra. Gracias al apoyo de la 9ª Brigada del Ejército Nacional, jóvenes oriundos del municipio de Algeciras, Duila, visitaron la capital del país. Los menores conocieron lugares emblemáticos de la ciudad y constataron que la mejor opción es la vida lejos de las armas. Algeciras, la también llamada despensa agrícola del Huila, es un municipio de gente buena y trabajadora. Durante años y por su ubicación, fue un lugar en el que se centró la mirada de las FARC para atemorizar a la región. Hoy, gracias a la presencia de las fuerzas militares, es un territorio de paz y progreso. Un trabajo que no solamente ha consistido en patrullar por sus calles, sino en apoyar a la población y evitar que los más jóvenes se acerquen al conflicto. Nosotros también nos hemos encaminado, en este sentido, es al no reclutamiento forzado hacia niños, niñas y adolescentes. Para cumplir con ese objetivo, el Ejército Nacional dispuso de todo lo necesario para trasladarlos hasta Bogotá y mostrarles que la mejor opción es vivir una vida normal junto a sus familias y en completa libertad. De que ellos vean que hay una salida, que hay un futuro, ya que desafortunadamente en nuestro municipio, la mayor parte de los jóvenes pensaban que la situación cada vez iba a ser más complicada y tomaban algunas medidas y determinaciones que no eran las mejores como hacer parte de grupos al margen de la ley. Algunos de los sitios que tuvieron la oportunidad de conocer fue la Plaza de Bolívar. Además, estuvieron en el Centro Histórico y visitaron museos. La invitación les queda extendida para que nos vuelvan a visitar en una próxima oportunidad junto con amigos y familiares. La lluvia y el frío no fueron impedimentos para disfrutar de cada momento y así llevar a casa anécdotas nuevas. La cultura nos permite esparcirnos, pensar en otras cosas, aprender. Contribuir a sembrar sueños de libertad en los pequeños es el objetivo de este trabajo que está dirigido a niños de poblaciones vulnerables que podrían llegar a ser reclutados por la guerrilla. Vamos atrás de los disturbios con el fin de salvar la vida. Muy agradecidos con el Ejército Nacional por la oportunidad que nos han brindado de llegar hasta aquí, de hospedarnos en su casa y de darles esta oportunidad tan maravillosa para los muchachos, los niños y niños adolescentes del municipio de Algeciras. Esta importante labor social que lidera la IX Brigada del Ejército Nacional se adelanta en diferentes lugares del país, ciñéndose a las directrices de las fuerzas militares que trabajan siempre por el bienestar y un futuro promisorio y en paz para todos los colombianos.